Buen día. Buen día. Veo que Orhanerén cobró otra víctima. Sí, por desgracia. ¿Roncó mucho? Ni te imaginas. ¿Cómo es que con ese ruido son capaces de dormir? Después de unos días, el cuerpo se acostumbra. Mira, no dormiste a su lado pero mi tía lleva haciéndolo durante años. Es verdad, es todo un fenómeno. Ay, mi teléfono. ¿Roncas también? Disculpa. Es que puede ser que alguno de ustedes se parezca a su tío. No, yo no me parezco a él en nada. El que te hayas quedado una noche no significa que nos conozcas bien, no te emociones. Eso no tiene nada que ver. No te quería ofender, solo quería saber si roncabas. Pero, perdón, ya no diré nada. Y dime, ¿te peleaste con tu papá por el tema de Cádiz? ¿Por eso huiste de casa? No solo por eso, sino por muchas cosas más. Otros asuntos sucios salieron a la luz. Y no lo pude soportar. Buen día. Buen día. Bien, con cuidado. Excelente, Orhan. Mira, mira, mira. Mira quién llegó. Papá desapareció del colegio y su regreso será triunfal. Nezahad nos va a hacer el favor de llevarlo a la escuela. Ay, bien, amor. No quise que tomara el autobús para no complicar las cosas. Fue buena idea, tía. Aún no está bien. ¿Verdad? Déjame ayudar. Gracias. Lo estás haciendo excelente. Qué bien camina, ¿no? Nos vemos. Mírense, para solo. Me alegra que ya esté mejor. Pronto no vas a usar el bastón. Ojalá. ¿Qué ocurre? Ah, Gilmille me dijo que el dueño de esa casa habló con una constructora. Demolerán la casa para construir apartamentos. ¿Apartamentos? No demolerán nuestra casa también, ¿eh? Yo espero que no. Ojalá el señor Izan no quiera hacer algo así. ¿Qué haríamos si tuviera la idea de vender el terreno? Nos quedaríamos sin un hogar. Zengun, no digas eso, que vas a traer la desgracia a nuestras vidas. Cierto, Orhan, lo siento. Que tengas suerte en tu primer día. No vayas a hacer nada que me preocupe, ¿eh? Avísame cualquier cosa. ¿Escuchaste bien? A mí también. ¿Irás a buscarme? Sí, por supuesto. Buen día. Buenos días. Bien, me voy. Los veo en el colegio. De acuerdo, hermano. Se nos hará tarde. Vámonos. Ah, ya váyanse, ya váyanse. Ya no les quito más su tiempo. Si no alcanzamos el autobús, tendremos que caminar. ¿Caminar? Así es. Sí es que sabes cómo. Espero que no mueras en el intento. Camina. Bienvenido a nuestra emocionante vida de aventura, Toru Catacul. Gracias. ¿Doruk? ¿Viniste para empatizar con los pobres? Buenos días, Harika. Buenos días. Eh, Harika, Doruk, ahora es mi rumi. ¿Qué? La gente dice que el mundo se va a acabar. Y es cierto. Será mejor que nos demos prisa porque si no tendremos que caminar a la escuela. Ajá. Sí, ya vámonos. Doruk, date prisa, sube. Ushkudar. No tengo dinero y tampoco la tarjeta. Está bien, te presto la mía. Avanza. Te debo una. De acuerdo. Ten cuidado. La regla de oro del autobús. Siempre asegúrate de estar sosteniéndote de algo. Nunca sabes en qué momento va a arrancar y por eso te puedes caer. Sí, ya vi. Oye, ¿te preocupaste por mí? No, no tengo por qué, te equivocas. Perdón, es que parecía que sí. Si te caes o no es lo que menos me importa. Está bien. Lo que tú me digas. 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 Gracias por ver el video.